El día de hoy se acaba una excelente noticia y es que la fábrica que nos entregaba vacunas contra COVID-19, la empresa Pfizer, acaba de reanudar las entregas, esto después de tres semanas que no nos había entregado absolutamente nada, que no tiene que ver con el gobierno, sino que tiene que ver con que esa fábrica se estaba reacondicionando con el objetivo de poder incrementar la producción y de esa forma satisfacer la demanda, por esa razón México no tuvo acceso a las vacunas durante tres semanas, ahora que ya se reacondicionó esa fábrica, empiezan a llegar nuevamente la cantidad de vacunas o embarques que se habían solicitado, que se habían mencionado que iban a llegar a nuestro país. Y lo estamos viendo el día de hoy en donde se menciona por parte del medio milenio, que bueno, lo que utilicé fue otra referencia que explica de manera más rápida, es que en México se le entregaron 511 mil dosis de la vacuna Pfizer, que muchos de la oposición dijeron que bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador no había hecho la precompra de estas vacunas, que todas se las habían regalado y que lo habla. A ver, el día de hoy nuevamente se terminan derrumbando los argumentos que dieron la oposición y es que ya se mencionó una mil veces, la razón fundamental por la cual Pfizer nos dejó de entregar vacunas durante tres semanas era porque se estaba recondicionando en las fábricas que producía con el objetivo de incrementar producción. Y es que a ver, tú dirás, no, entonces, ¿por qué en el caso de Estados Unidos no nos terminó entregando? Por algo tan sencillo que la producción que se está generando en los Estados Unidos está quedando 100% en esa nación, ya que así lo estableció su gobierno. Por eso es que ellos están vacunando en cantidades completamente absurdas, que no nos podemos comparar México con Estados Unidos, ya que ellos producen una vacuna, se quedan con ella, posteriormente la distribuyen y aplican. En el caso de México están, digamos, pues enlazados o están, digamos, a la espera de que el mercado determine qué cantidad de dosis se le pueden mandar, porque a pesar de que México terminó firmando contratos para que se entregaran las vacunas en determinadas cantidades, o mejor dicho, o que se precompraba una determinada cantidad de vacunas, pues se tienen que esperar a las cantidades que se están mencionando o a las que son posibles entregar, ya que no solamente México es una de las naciones que está solicitando estas vacunas. Es una gran cantidad en todo el mundo. Esto va desde América Latina, América, Europa, en todas las regiones en estos momentos, es uno de los elementos o los bienes más escasos que se solicita. Por ello, es importante que nuevamente se van a reanudar estos embarques y de esa forma la cantidad de personas vacunadas se va a terminar yendo otra vez hacia arriba. Para aquellos que decían, ¿por qué la gráfica de vacunación no se mantiene estable? Es por algo tan sencillo de que en estos momentos lo que se está haciendo es vacunar a determinados sectores. Y tú dirás, bueno, entonces, ¿por qué esos determinados sectores no se mantienen constantes? Por algo tan sencillo de que hay ciertos sectores, como por ejemplo, el de los adultos mayores, que es un poco reducido en México. En el caso de la población mexicana no representa un gran porcentaje de la población adulta. Por ello, a lo mejor la cantidad de personas vacunadas es poca. En el caso del sector salud tampoco representa un porcentaje muy alto, por eso no ves cantidad de vacunación de un millón al día, ya que se está repartiendo en rangos de edad y pues también en las personas que se encuentran frente a determinadas condiciones que les pueden ocasionar que se contagie COVID-19. Ahora, con el tema de los embarques que nos van a empezar a llegar, hasta el momento México llevaba en total poco más de un millón setecientas mil personas vacunadas, pero con ya las vacunas que llegaron el día de ayer, que llegaron el 22 por parte de la vacuna Rus Sputnik V, y ahora acaban de llegar estas de Pfizer, que son estas 511 mil vacunas, y la próxima semana nos van a llegar más y así van a estar, como se ha mencionado, por parte de las autoridades. Por ello, creo que es una muy buena noticia, por ello también considero que se va a poder cumplir la meta del gobierno federal de poder vacunar un porcentaje bastante importante de la población. A lo mejor se puede terminar vacunando a 15 millones de mexicanos. Creo que es posible realizar eso antes de que venga el tema de las elecciones, porque por desgracia la oposición es tan, pues tan desgraciada, que si se aplican vacunas durante ese periodo de tiempo, mejor dicho, si se menciona algo, durante ese periodo de tiempo, son capaces de quemar el mundo, de quemar a México, porque dicen que pues les están, eso les afecta a ellos. No, señores, la razón por la cual les afecta es porque ellos no pueden hacer absolutamente nada y salieron muy inútiles. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, pues bueno, está haciendo lo posible dentro de lo que tiene. Y a ver, algunas personas de la oposición me han dicho, es que en las administraciones pasadas el tema de la vacunación lo tenían así bien rapidito. Se les olvida que las vacunas que ellos estaban aplicando eran vacunas que pues no estaban siendo acaparadas a nivel internacional. En el caso de la vacuna contra COVID-19 es uno de los bienes más, los bienes escasos que pues está siendo solicitado en todo el mundo. Por eso la vacunación no es tan sencilla como en las anteriores administraciones, porque el tipo de vacunas que se está solicitando son requeridas a nivel mundial. Por ello la escasez, y es que no se puede vacunar como se vacunaba anteriormente en estos temas. Pero bueno, a la derecha al parecer le encanta decir difamaciones, le encanta jugar con la verdad, le encanta jugar con determinados números y cifras, que si tú a lo mejor estudiaste poquito estadística te percatarás de que a veces la misma oposición comparte información bastante fraudulenta o pues verdades a medias, que es el caso de Denis Dresser, que he llegado a checar su perfil de Twitter y me he percatado de que comparte información que es absurda con respecto a determinados temas en los cuales existe un sesgo gigantesco, puesto que cuando tú haces un análisis de determinados datos o conjunto de datos, lo que tienes que hacer es reducir el sesgo. ¿Qué es el sesgo? Pues ciertas variables que tienes que considerar. ¿Para qué? Para que esos datos sean los correctos. En el caso de la oposición lo que hace es tomar ciertos elementos de todo un set de datos, conjunto de datos y utilizar los que más le favorecen. ¿Cuáles son los que más le favorecen? Las cifras que son relativamente malas. Como por ejemplo, algunas personas dicen, no, es que en el caso de la oposición dicen, algunas personas de otras naciones terminan ya vacunado, no sé, a 20 personas por cada mil, pero se les olvida que su población que ellos tienen es mucho menor que la de nuestro país. Por ello, ese es el tipo de cosas que comparte la oposición y es cuando tú te pones a analizar, oyes, pero su población es incluso 3 o 4 veces inferior a la de México. Por ello, la cantidad de personas vacunadas que ellos tienen, pues bueno, lo supera. Incluso hay naciones que nos quieren comparar con las cuales ellos tienen aproximadamente 6, 7 millones de población. Y tú, ¿en serio estás comparando una nación que tiene poco más de 128 millones de mexicanos con una nación que tiene 6 millones de mexicanos? Es completamente absurdo. Tienes las comparaciones de México con Nueva Zelanda, tienes las comparaciones de México con Reino Unido. Incluso en el caso de las comparaciones de México con Reino Unido, te percatarás de que las cifras que ellos tienen de personas fallecidas son bastante, bastante importantes. Y ellos y la oposición los tenían como referentes. Pero ¿qué ocurrió? Que se percataron de que esta realidad, que no solamente en México se generan muertos por COVID-19, se generan en todo el mundo, derivado de algo tan sencillo que esto es una enfermedad nueva. Y por ende, pues bueno, es difícil tratarla hasta cierto punto, ya que lo que tenemos como herramienta para tratarla, pues está siendo agandallada por las naciones más importantes del mundo, como es el caso de Estados Unidos, como es el caso de potencias europeas. Por ello, es que en estos momentos, incluso el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador y el mismo también presidente de Argentina había solicitado a la ONU que pues dejen de agandallar este tipo de vacunas y que pues sean responsables, ¿no? Porque pues tú, si tú tienes a un país completamente vacunado, pues está bien. Pero ¿qué va a ocurrir? Que bueno, la economía a lo mejor de determinadas regiones de las cuales tú dependes, se va a ver todavía bastante afectada y por ende la economía no va a crecer como debería crecer. Ya que en estos momentos todo está interconectado. O sea, el tema económico, una nación depende de otra y otra depende de otra. Y por ello, que en estos momentos se llegue a vacunar, pues a gran cantidad de población en todo el mundo, pues representaría un beneficio mayor que solamente si tú terminas vacunando a un país que es de primer mundo. Pero bueno, la nota es bastante, bastante corta y no me queda otra cosa que decir. Más que bueno, si esta información les agradó, me puedes dejar un like, un comentario y también si opinas igual, opinas diferente, me lo puedes dejar. Solamente lo único que pido es que no pongas insultos en los comentarios, no porque me afecten, sino simplemente porque ese tipo de comentarios los puedo leer, pero no los puedo responder. Entonces lo que diría es que si opinas diferente, no te gustó lo que dije, tan sencillo, ponme un comentario en el que me pongas los insultos que quieres y en el otro simplemente lo que estás explicando. Pero bueno, nos vemos. Gracias por ver esto. Hasta la próxima y adiós. Gracias.